hola aventureros y fanáticos de la pesca sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión venimos contentos mucha adrenalina con muchas ganas para los que aún no han conocido este lago aún no han tenido la oportunidad de conocerlo pueden venir está aquí en california este más o menos acá por valencia llegando acá atrás santa clarita pero si les interesa pueden comentarme en los acá abajo dejar su comentario lo que me gusta de este lago también es que tiene mucha variedad de peces por ejemplo en ellos podemos encontrar lo que es el catfish el striper el bass la trucha creo que hay tilapia la verdad no he tenido la experiencia de agarrar una tilapia aquí creo que también hay carpas así que tenemos mucha variedad para poder agarrar lo que nosotros queramos y estamos entrando ya a lo que es el lago miren qué bonito está demasiado grande es el lago para que lo puedan venir a visitar y tener buenas experiencias obtener buenas capturas cierto hoy va a estar un poco lleno la semana pasada también estuvo lleno como pueden observar estamos aquí haciendo la fila para poder entrar gracias amigos y pues nos vemos en unos momentos amigos ya cayó el primero nuevamente el amigo mario lo tiene ahí está mi cuidado cuidado que no se le va ahí está hermoso bonito ya dijo miren buenísima ahí está unos momentos después el segundo del amigo mario hoy trae la suerte del día puede ser otro striper ya tenemos el primero posiblemente sea el segundo y se viene se viene el otro espérese espérese espérenme tenemos otro más es un catfish está más o menos de buen tamaño posiblemente lo vamos a liberar y esta es la segunda captura de este día bueno amigos este fue el que sacamos el día de hoy es una striper tiene 25 pulgadas y pesa aproximadamente 7 libras 6,48 bien que bonito amigos así que con este me despido también pedirles que nos apoyen ahí suscribiéndose a nuestro canal activando la campanita de notificaciones y déjanos tu comentario que te pareció este vídeo muchísimo gracias